Hola amigos de Bajo los Reflectores, mi nombre es Adrián Saiz y les mando un beso y un abrazo hasta donde quiera que estén. Nos vemos pronto. Mucho gusto, soy Adrián Saiz. Y pues nada, ¿cómo comienzo en este mundo? Pues básicamente por mis propios medios, no vengo de una familia que se dedique al medio, ni a ser cantantes, ni actores, ni productores, ni nada de eso. Mi familia se dedica a otra cosa completamente diferente, soy el primero que se atreve a meterse a esto. Y pues nada, desde pequeño me gustaba mucho ver telenovelas infantiles, ver mucho Disney Channel, ¿sabes? Como todo este mundo de la actuación y el canto. Y me llamaba mucho más la atención el canto. Después pasó una situación ahí con mi educación que en un momento me dijeron que no podía cantar. Entonces dije, bueno, si no voy a ser cantante, puedo ser actor. Entonces, ya que salgo de la prepa, digo, ¿cómo que me quiero dedicar, no? Entonces, empiezo a buscar como escuelas de actuación, porque en mi mente yo no podía cantar. Empiezo a buscar escuelas de actuación, pero obviamente un actor también tiene que tener como, pues esta como idea sobre cómo cantar, ¿no? Entonces también me meto clases de canto, empiezo a ver mucha más evolución en el canto y que me gusta más, evidentemente. Entonces ya hubo un momento en el que dije, ok, ¿por qué está sucediendo esto, no? ¿Por qué estoy teniendo más progreso en el canto y la actuación que supone que es lo que más me gusta? No lo veo así, ¿no? Entonces pues ya fue como un trabajo interior que dije como, ok, ¿por qué pasa esto? Ya hasta que descubrí que tenía como ese pequeño trauma bloqueo de la adolescencia. Y pues nada, se fueron dando las oportunidades, se fueron abriendo puertas, que igual yo fui buscándolas, y pues ahora estamos acá ya con siete cantos. Pues estudié dos años, y en un momento el que ahora es mi AIR fue mi vocal coach. Entonces con él le platiqué como esta idea, ¿no? Como de que pues hoy estaría padre como en un momento sacar como mis canciones y ese tipo de cosas. Y ya, ¿no? Se quedó como una plática. Ya después pasaron los dos años. Y ya en un momento me dijo como, ok, pues creo que ya estás como listo para entonces sí armar como tu proyecto y hacer como canciones tuyas, inéditas y tal. Entonces sí fueron como dos años, después fueron como ocho meses de armar el concepto, de grabar las canciones, de generar como una imagen, como todo este, pues sí, como armar todo el proyecto, ¿no? Entonces fueron como básicamente tres años. Es muy difícil como encancillarme en un género, o sea, creo que la base es pop, pero me gusta mucho de repente hacer canciones urbanas, de repente una balada, mi canción anterior que era, será, es una canción súper balada. Luego otra canción que saqué, súper urbana, y así, ¿sabes? Como que estoy siempre jugando en el pop, en el urbano y en la balada, y por ahí también tengo una canción alternativa. Yo siempre digo que me guío mucho por, por mis emociones y por lo que dicta mi corazón. Suena muy cursi, pero no sé cómo vas a explicarlo. Entonces, si me gusta cómo suena la canción en tal género, con tales sonidos, pues así sale, ¿no? Justo esta nueva canción que se llama Quiero, es mi primer canción de amor, y es muy complicado para mí escribir, para mí escribir canciones de amor. No sé, soy como muy, no sé, muy corazón roto, pero sí, para mí se me complica mucho escribir canciones de amor. Entonces, esta canción estoy muy orgulloso que sea sobre amor. Esta canción habla mucho sobre un amor bastante idealizado, ¿no? Y en el videoclip se puede ver un poco esta situación, en donde de repente vivo en un mundo de fantasía, y digo como, sí, eres el amor de mi vida, y quiero viajar contigo a todos lados. Pero creo que es la etapa más bonita de cuando empiezas una relación, ¿no? Como esta etapa de enamoramiento, donde todo es color de rosas. Entonces, quise como hacer una canción en base a eso, ¿no? Como esta etapa perfecta de una relación donde todo es amor. Ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales y el videoclip en YouTube. Entonces, pues nada, esta canción es nuevecita, nuevecita. Y también me emociona mucho porque experimentamos mucho con los sonidos. Creo que es una canción que unas personas me dicen como, es que es muy pop. Y otras me dicen como, no, pues es que es como más urbana, ¿no? Entonces, está como en esta combinación rara. Igual creo que es una canción súper veraniega. Y pues, bueno, el mes de junio que es el Pride Month. Entonces, creo que queda perfecto para el amor y todo ese tipo de cosas. No sé, me emociona mucho porque es como... ¿Sabes? Todo lo que implica la canción. O sea, de que es mi primera canción de amor. El videoclip también me encantó como quedó. Lo hicimos con una cámara demasiado profesional que no me podía creer cuando estábamos grabando. La historia del videoclip también me metí mucho en eso. Básicamente es mía y nada más. El productor fue como el que aterrizó la idea. Me dijo como, ok, sí, está muy padre tu idea viajada, pero vamos a aterrizarla algo material. Soy como mucho de esa idea de que si te gusta un artista, y yo personalmente lo hago, ¿no? Si me gusta mucho un artista, voy y compro el disco físico, ¿no? Y de repente compro el vinil, aunque no tengo para reproducir vinil, pero me gusta mucho. Entonces, ¿sabes? Como que yo creo que sí, a mí sí me gustaría ver como físicamente mi disco. No sé, creo que es una parte bonita. Pero nada, los invito a ver el video. Está padre porque combinamos estas dos técnicas. Bueno, no técnicas, más bien dos tipos de formato de grabación. Una es con VHS y la otra con una cámara súper actual, pero moderna a máximo. Entonces, se ve como este cambio de vintage a moderno y me gustó bastante el resultado. Igual es bastante acuático el videoclip. La primera vez que grabo cosas debajo del agua. Entonces, fue muy complicado, pero me gustó mucho el resultado. Y, pues nada, mis redes sociales me encuentran como Adrián Saiz. Ahí se escribe S-A-I-S. Y así me encuentran en Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, TikTok, Instagram, Facebook y todo lo que quieran. Bueno, pues amigos, los invito a que escuchen mi nueva canción. Se llama Quiero, ya la encuentran en todas las plataformas digitales. Y el videoclip está en YouTube y, pues nada, les voy a cantar el principio. Y ya, ahí empieza el coro, pero para que vayan a escuchar la canción. ¡Suscríbete al canal!